Nacimos en Valtura Andina, en un pueblo que los indios del Alto Perú denominaban Uruuru, nombre misterioso lleno de simbólico significado, de donde nace la luz. Nazaria Ignacia March Mesa nació en Madrid el 10 de enero de 1889. Sus padres fueron Don José March y Doña Nazaria Mesa. Tuvieron 18 hijos, de los que vivieron 10. Nazaria fue la cuarta. Esperaban una y nacieron dos. En su preparación para la primera comunión, pasa la noche entera de rodillas en oración. Entonces, mi Jesús, te conocí y desde entonces te amé. Y con el tiempo sería la que lanzara su grito profético en El Adalid de Cristo Rey, revista que ella publicaba. En febrero de 1925, anticipándose nueve meses a la proclamación oficial por el Papa Pío XI de la realeza de Cristo, en su encíclica Cuás Primas, en Oruro, Nazaria reconoce. Cristo es rey inmortal de los siglos, alfa y omega, el centro donde todo va a parar. Rasgó en visión profética su propia historia y asumió el riesgo de su tarea evangelizadora. Pertenecía a una familia de clase media de fines del siglo pasado y fue puesta entre los pobres por desequilibrio económico. En esas circunstancias, toda su familia se traslada a México. En el barco conoció a un grupo de hermanitas de los ancianos desamparados. Coincidencia determinante para su ingreso con ellas en diciembre de 1908. Y no contando con la dote, su padre, su padre, le da una letra que le adeudaba a un cliente. Nazaria, sintiendo que no podía construir su felicidad a costa de la infelicidad de otro, rompe la letra y pide limosna. Las hermanitas de los ancianos desamparados deciden enviarla a España para que inicie su noviciado. Después de un año y junto con nueve compañeras, fue destinada para una fundación en Oruro, que en 1929 era, aparte de una ciudad minera activa, un centro de vida política, social y económica muy febril en Bolivia. Más de doce años forma parte de la comunidad de las hermanitas dedicada a las obras de caridad propias del instituto, prestando servicios como sacristana, portera y cocinera. Recorre otras ciudades, pueblos y minas, pidiendo limosna para sus ancianos y recibiendo humillaciones. El marco del asilo les resultó estrecho. El procurar limosnas hacen renacer su inclinación hacia una vida apostólica. Con la autorización de la superiora Nazaria, amplió su campo de acción. En 1920, la víspera de Pentecostés, acompañando a dos religiosas del buen pastor que buscaban casa para fundar en Oruro, visitaron el desmantelado templo del Nazareno. Entramos en esta casa, por cuya suciedad sentí más ganas de salir pronto que seguir adelante. Penetramos en el desmantelado templo cuando, clara y perceptiblemente, oí más en mi alma una voz que pareció me salir de la imagen de Jesús Nazareno. Sentí escalofrío, me estremecí de miedo y, con toda la energía de mi voluntad, rechacé lo que creí, ilusión diabólica, bien ajena de que fuera una profecía. Piensa en Ignacio de Loyola con la bandera de la iglesia que, tomándola de un extremo, la pone en mis manos. Yo la aprieto contra mi pecho y prometo defenderla hasta la muerte. Y sentí el dolor agudísimo que produce la sospecha, el alejamiento y la persecución de los buenos. Y soñé que dejé mi cielo y bajé a ese tugurio donde, rodeada de pobres apariencias sin paz en la tierra, nacía una obra llamada a transformar el mundo. Sentía el deseo de que un grupo de mujeres se pusiera al lado de la iglesia y, por medio de la enseñanza religiosa, ayudara a evangelizar. Conseñor Cortési había conocido a Nazaria y pudo darse cuenta del espíritu que la animaba. Solo soñaba con inmolarme y morir. Y entendiendo claramente que Dios quería que me sacrificara por Bolivia, escribí a mi superiora general pidiéndole me autorizara para ofrecerme por ella. Y ahora, escribí mi humilde oferta con la sangre de mis venas. El 8 de mayo de 1925, por decreto del señor obispo, sale de la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados nombrándola Abadesa del Beaterio de las Nazarenas. Emite votos perpetuos con el nombre de Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús. Al tomar posesión del gobierno, se me entregó por la ex abadesa señorita Ángela Mangudo la suma de 40 centavos del capillo de Jesús Nazareno, único capital metálico que existía. El 16 de julio presenta el reglamento para el Beaterio. La ardua labor realizada, el esfuerzo titánico desplegado para transformar el antiguo Beaterio en un lugar habitable. Supo convertir ese Beaterio en un verdadero convento y con el tiempo, en instituto de carácter universal. Al finalizar 1925, ya tenía nueve compañeras. Con ellas, inició las obras misionales en las minas. La primera, Uncía. En el campo, Toledo, Condo, Ayapata y Poopó. El informe al obispo en 1927, contempla. Visita a las cárceles, ayuda a las iglesias pobres, fundación de la segunda casa del instituto en Cochabamba. Atención a 85 niños con instrucción, alimentación y vestuario, en un asilo de huérfanos. El 12 de febrero de 1927, se declara canónicamente erigida la consagración de las hermanas misioneras de la cruzada pontificia. Estando en La Paz, en septiembre de 1931, después de ceder su alimento y el de sus novicias a unos obreros, se entera que ellos deben realizar un mítin de protesta. Exige ir a la cabeza de los manifestantes. Imbuida cristianamente de sensibilidad social y valoración de la mujer, crea en Oruro el primer sindicato obrero femenino boliviano. La traición dentro de sus propias filas amotina al populacho. Los planes mil veces recomenzados se vienen abajo, pero ella vive sin perder la paz interior. El año 1932, es dura prueba para ella, la situación había llegado al límite. La calle repleta de gente pedía gritos mi cabeza. Me sentía tan feliz de ser tratada como merecía, porque no tenía nada que ofrecer al señor. El populacho asalta la casa. Nazaria es conducida ante el juez Rivera Morales. Sor Margarita, su primera compañera, se adjudica ser fundadora de la nueva orden. El fallo fue contra quien motivara toda esa afrenta. Hoy terminó el juicio de mi pobre Rebeca, pobre hija mía, que no hubiera dado morir por ti. Bebió su cáliz y sin rencores mezquinos, siguió trabajando por ensanchar el campo de acción de su obra. En 1933 comenzó la guerra del Chaco. Desde su amor, ayuda a los soldados, a las mujeres e hijos de estos, atiende a los heridos en los hospitales de sangre. Se deshace el noviciado de la paz. El gobierno de Tejadas Orzano quiere la casa para hospital. El 36, durante la guerra civil, corre el riesgo de ser fusilada en Carabanchel, pero nada las detiene en su misión. Despliega esfuerzos en varias ciudades, socorriendo a los desamparados por la guerra. El 14 de abril del 34, Nazaria, a los pies de Pío XI, le manifiesta su deseo de morir por la iglesia, a lo que el Papa responde, no morir, sino vivir. Salí de Bolivia solo por obediencia, jamás por voluntad mía, mi deseo humano hubiera sido morir en esa tierra. Es Dios quien vive en mí. Estén unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!